Vamos a preguntar a Federico Chapeta, porque en realidad, obviamente, cada vez que se conocen o que se dan estas conferencias de prensa, surgen inmediatamente muchas dudas. Federico, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, Federico. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Gracias a ustedes. Bueno, me imagino que ha sido un día bastante complejo para usted, porque el deporte ha sido de los más afectados, ¿no? Más allá de que seguramente han dialogado mucho y han establecido estas modificaciones. Sí, hoy le comentaba que evidentemente esta decisión no nos gusta, es una decisión que ha tenido que tomar el gobierno, por supuesto, encabezado por Rodolfo Suárez, que él explicó muy bien que el riesgo siempre era llegar a un límite de la saturación del sistema de salud. Eso está pasando y por eso lo recalco que es importante que los mendocinos entendamos, que los televidentes también, que nadie quiere tomar esta decisión. De hecho, hemos tenido muchas flexibilizaciones en deporte, incluso, primero y casi de las primeras provincias del país, pero si llegamos a esta instancia, caso de cierre de clubes y otras actividades, es porque no tenemos otra opción. Estamos cerca de que el sistema colapse. Por lo tanto, en clubes, por supuesto, se han restringido las actividades en los clubes, sobre todo, ustedes preguntaban recién sobre natatorios y gimnasios, si pueden funcionar en los clubes y lo pueden hacer como todas las piletas y los gimnasios de la provincia, pero el club en general va a estar cerrado. Eso es un hecho. Siguen permitidas las actividades en espacios públicos, al aire libre, como la caminata, el trote, la bicicleta. También se pueden trasladar en su propio vehículo hasta lugares en el pedemonte de la provincia, por dar un ejemplo de lo que es el Cerro Barco y otros lugares concurridos o en su moto para hacer enduro. Lo que se evita con todas estas medidas es que, lamentablemente, el deporte junta gente, es justamente para que no haya propagación evitar. Evitar, quizás, con medidas que no se entiendan, entendemos los reclamos genuinos, pero debemos evitar el amontonamiento de los lugares más concurridos. Y, lamentablemente, el deporte se realiza generalmente en estos grupos en lugares concurridos. Así que ese ha sido el fundamento y las medidas que hoy están vigentes, perdón, a partir de mañana con el nuevo decreto provincial. Federico, respecto justamente de lo que decía recién, de que las personas podemos trasladarnos en vehículos hacia algunos lugares más alejados para realizar la actividad física. Vamos a suponer el Cerro Barco, que es un lugar súper concurrido y elegido por los deportistas. ¿Tiene que estar dentro del radio de los 5 kilómetros del lugar donde reside la persona o esto puede ser más allá de los 5 kilómetros? Porque ahí se plantea una duda. Está muy bien la pregunta, la entiendo, por eso lo aclaré. Ahí lo eximiría de los 5 kilómetros porque lo hace en su propio vehículo. En su vehículo se traslada tanto al Cerro Barco, por dar el ejemplo más significativo que usted nombró, como con tantos lugares de la provincia, el enduro, no irse en moto, por dar otro ejemplo, que preguntan mucho los enduristas, se tienen que ir en su vehículo hasta el lugar permitido para hacerlo y no trasladarse en moto hasta allá ni corriendo o en bicicleta, por dar esos ejemplos. Lo pueden hacer. ¿Siempre respetando la terminación del DNI? Eso, por supuesto, sigue vigente y siempre va a ser así con los controles también, tanto en el Parque General San Martín, que sigue la actividad con DNI, por supuesto, de luego, como en el Cerro Barco también, que estamos controlando hace tiempo, el DNI siempre, siempre debe ser totalmente obligatorio. Padel y tenis, dos de los deportes que más han elevado su queja, producto de la distancia que se da cuando uno juega. Entienden que no debería generar complicaciones. Sin embargo, esto queda, Federico, fuera, entonces, no se puede practicar estos deportes y tienen pensado rever esta situación o analizarlo. No, no, lo vamos a analizar más adelante. Generó, por supuesto, un buen debate con fundamentos científicos y médicos que siempre la idea de que si bien no son de riesgo como otros deportes, desde luego por la distancia del que se realiza, se ha evitado aquellos lugares como los clubes en general que tienen mayor concurrencia. Y los paddles son considerados los complejos de paddles como clubes. Son complejos que si bien el deporte en sí no es de gran riesgo, tienen gran concurrencia, por eso están prohibidos por el momento. Bien, los deportistas olímpicos, yo le voy trasladando algunas preguntas que ya le he hecho en otro momento, pero me parece importante. Los deportistas olímpicos mendocinos que estaban entrenando siguen con sus entrenamientos normales. Totalmente, así sean de un club. Por dar un ejemplo, el club regatas, si bien el club va a estar cerrado, tiene deportistas que están en ese circuito olímpico preclasificatorio que de hecho están autorizados a entrenar. Esos son una excepción. ¿Qué pueden hacer en los espacios abiertos los profesores de educación física? ¿Pueden dar clases, por ejemplo? Sí, como dice la normativa, hasta 10 personas, como lo vienen haciendo con distanciamiento en espacio público, eso no ha variado para nada. Lo pueden seguir haciendo. Perfecto. Y ahí tampoco rige la distancia. Por ejemplo, cualquier corredor que quiera ir al parque, si va en su vehículo particular, no está alcanzado por el máximo de los 5 kilómetros. Claro, es correcto. Es así. Bien. Federico Chapeta, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, quedan aclaradas.